DJ Bueno No sé hacia dónde tengo que ir ahora Y pa' encontrar el camino y que me abra la puerta del amor Y amor que nunca se acaba y infinita el alma Ya ayúdame, oh mi Dios No sé rezarte tal como el Cristo está Y pero vibra mi alma ya pronunciar tu nombre es bendición Que bajaste del cielo y siento tu presencia Que grande es tu amor, oh mi Dios Aleluya 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 El que te quiere no te calla El que te quiere no te calla El que te quiere no te calla Tiene mucho sol, tiene mucho tiempo, tiene mucho amor, fuerza te calla Tiene mucho sol, mucho tiempo 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 ¿Y pa' qué quieres tú? Una niña bonita Si viene otro más guapo Y viene y te la quita ¿Y pa' qué quieres tú? Una mujer bonita ¿Y pa' qué quieres tú? Una mujer bonita Una mujer bonita Una mujer bonita ¿Qué es lo que necesita? Que mira, ven Que mira lo que tú quieres Una mujer bonita Te la quita Una mujer bonita Si viene dos amores C Unde wall E pa' qué quieres tú Una mujer bonita ¿Y pa' qué quieres tú? Dau de pie Música Yo no sé lo que me ha pasado Tus besos me han cautivado Tus ojos me tienen loco Yo no sé lo que me ha pasado Tus besos me han cautivado Tus ojos me tienen loco Tienes los ojos verdes Verdes como una albaca Y tu pelo negro, negro Y tu carita gitana Yo no sé lo que me pasa Cuando pasas por mi vera El corazón se dispara Y el pulso se me acelera Yo no sé lo que me ha pasado Tus besos me han cautivado Tus ojos me tienen loco Yo no sé lo que me ha pasado Tus besos me han cautivado Tus ojos me tienen loco Música Ya desperté la mañana Sonrisa de terciopelo Tus labios en mi meilla Tus ojos verdes como una albaca 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 Música Mora, vente tú conmigo, que lo saques que tiene, la quita el sentido Mora, vente tú conmigo, que lo saques que tiene, la quita el sentido Música 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 Soy gitano y vengo a tu casamiento y a partirme la camisa, la camisita que tengo Soy gitano y vengo a tu casamiento y a partirme la camisa, la camisita que tengo Música 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 Dime, dame, dame, dame lo que llevas dentro, quiero gritar a los cuatro vientos, lo que siento yo por ti Música Dime, dime que tienes tu aliento, el fuego de tu cuerpo, loquito yo estoy por ti Música Dicen que hay amores que matar, pero eres que no se marcha, mi corazón, de tu corazón, así eres tú, me regalas tu cariño, baña mi sentimiento, delirio, ven deficí, dame, dame lo que llevas dentro, quiero gritar a los cuatro vientos, lo que siento yo por ti Dime, dime que tiene tu aliento, y el fuego de tu cuerpo, loquito yo estoy por ti Quiero, quiero de tu caricia, de tu piel y tu sonrisa, sediento yo estoy de ti Oigo tu voz, llena el silencio, tú me acostumbraste y morena de mi vivir Dame, dame lo que llevas dentro, que nos quitaran los cuatro vientos, lo que siento yo por ti Dime, dime que tiene tu aliento, y el fuego de tu cuerpo, loquito yo estoy por ti Esa morena, ese tío a mi me quita, me tiene loco poquito a poco, esa morena ya me vuelve loca, tú ves Esa morena, ese tío a mi me quita, me regala su cariño y empañado mis sentimientos Esa morena, ese tío a mi me quita, oigo su voz en el silencio, quiero gritar a los cuatro vientos Esa morena, ese tío a mi me quita, que me lo quita Que me lo quita Que me lo quita Que me lo quita Me tiene levantado, poquito a poco, me tiene embrujado, estoy embrujado Me tiene que camino, que camino, de medio lado Esa morena, me tiene levantado, como me tiene embrujado Dice embrujado, me tiene que camino, como camino, de medio lado Necesito que me quieras, que me quieras mi morena Mira que eres linda, que preciosa eres morena Necesito que me quieras, que me quieras mi morena Dicen que Feli es cubano, pero también es gitano Que me quieras Mi morena Que me quieras DJ fuerte Si supieras lo que sufro No por tu amor Si por mis hijos Y es que se que un día u otro Voy a morirme Voy a morirme Ven, ven, ven Que yo te quiero ver Ven, ven, ven Que yo no aguanto más Ven, ven, ven Que yo estoy enfermo Todito aquí, tan solo aquí Ven, ven, ven Que yo te quiero ver Esperando y esperando Que me dieras lo que quería Y es que se que un día u otro Voy a morirme Voy a morirme Voy a morirme Ven, ven, ven Que yo te quiero ver Ven, ven, ven Que yo no aguanto más Ven, ven, ven Que yo estoy enfermo Todito aquí, tan solo aquí Ven, ven, ven Que yo te quiero ver Ven, ven, ven Que yo te quiero ver Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Que yo no aguanto más Yo no aguanto más Ya no aguanto más Ven y ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Que te quiero ver Ven, ven Ven, ven Ven y ven Que no aguanto más Ellos me voy pa' la calle y te dejo la máquina contentadora Pa' que te canses, pa' que te aburres sola Ellos me voy pa' la calle y te dejo la máquina contentadora Pa' que te canses, pa' que te aburres sola Ellos me voy pa' la calle y te dejo la máquina contentadora Pa' que te canses, pa' que te aburres sola Ellos me voy pa' la calle y te dejo la máquina contentadora Pa' que te canses, pa' que te aburres sola Ellos me voy pa' la calle y te dejo la máquina contentadora Pa' que te canses, pa' que te aburres sola Ellos me voy pa' la calle y te dejo la máquina contentadora Pa' que te canses, pa' que te aburres sola Pa' que te canses, pa' que te aburres sola Pa' que te aburres sola Andrés, pa' que te aburres sola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 DJ fuerte.